Hey, you know what it is, es el DAO Yo, eh, el DAO ¿Quién? Es el DAO I think we got another one Ruben Paz Dímelo Adrian Music Escucha Yeah, yeah Tú no me vas a decir a mí lo que puedo Lo siento, la gente sabe cuando llego Como grosso ni te hago en el mundo, no la hagas de pedo Y si no te gusta mi música, pa' así métete el dedo Casi todo se resume en resto y money Fumando creepy kush, eso que no soy bad money Me está hablando una perra y dice que está toda horny Quiere que nos midemos para echarle la macormi Tú no me vas a decir a mí tus mamadas Lo siento, cabrón, tu clica no me agrada Después te feras sin chinguito, todavía no me pagas Métetela por el culo, no me importa lo que hagas No me hables de lealtad, no sabes qué significa Pudiendo ser un héroe, quisiste ser un marica Me entiendo a esos pendejos que a mi espalda me critican Pero cuando me ven, me piden la foto y la publican Tú no tienes flow, va mucho menos feeling Me amuse de Xavi para estar pero un martini No caches el palo, lo andamos pasando chilling Raperos los mato más veces que acrilin Ustedes saben quiénes son Para todo siempre sale el sol Rájense si les veo comezón Siéntense como en verga que el show comenzó Los que nos conocen saben que tenemos el power Si eres mujer ven con tu amiga Sabes que no hay coer Siempre sacando el cobre Saben que ando bien sobre Lo siento, brothers En este juego les doy remover Los que nos conocen saben que tenemos el power Si eres mujer ven con tu amiga Sabes que no hay coer Siempre sacando el cobre Saben que ando bien sobre Lo siento, brothers En este juego les doy game over I've been doing good They said I'm turning Hollywood Name a person doing better I just wish that they could I turn my life to a movie I turn that bike to a hoopie I turn your girl to a groupie If there's a problem, it's on me Hey, more money, more problems Truth be told that I'm upset Too many people say they got next But look, little homie ain't done yet Yeah, I just thought that you ain't on shit Made the blueprint like hope Yeah, your new shit ain't fucking with my old shit Gotta stop acting like you ain't know this I'm on a whole new level, yeah I deserve a whole lot of medals, yeah I deserve brand new bezel, yeah I don't need a bitch to feel special Nope, acting out of line I can't waste my time Always on my grind They can't ever take my shine Los que nos conocen saben que tenemos el power Si eres mujer, ven con tu amiga, sabes que no hay cover Siempre sacando el cobre, saben que ando bien sobre Lo siento, brothers, en este juego les voy a mover Los que nos conocen saben que tenemos el power Si eres mujer, ven con tu amiga, sabes que no hay cover Siempre sacando el cobre, saben que ando bien sobre Lo siento, brothers, en ese juego les doy temores